y hola empieza este programa astro amigas por holística radio tu programa de dos amigas que se juntan a hablar de astrología y de muchas cosas que le interesan con mi amiga de siempre judita arroba abordado astral y yo jimena arroba sola y mágica cómo estás judí muy bien un programa que está creado para hacer amigos más amigos para nosotras sólo eso en donde participan los gatos activamente sí con sus colas peludas y sus anos a cámara rosado oye vamos a presentar a nuestra invitada de honor javier a garcía arroba reiki cosmo amor terapia de reiki canalizadora y persona que hace registros acá chicos también sí hola cómo estás hola bien y ustedes cómo están aquí lo más bien que es muy marido que ríe grande para arriba muchas gracias por invitarme así que aquí estamos para compartir todo lo que sea posible desde el corazón me encanta tu tu arroba cosmo amor bueno nació desde muchas cosas que uno transita en la vida y desde la forma de conectar que uno tiene en relación a las cosas diversas que ocurren y siempre he sentido que todo lo que mueve es el amor y esta parte como mística o la conexión con el universo con las energías es lo que me llevó a nombrar de esta manera mi página reiki cosmo amor el amor cósmico que nace desde nosotros para compartir a todo el resto y sentir como esta unidad que somos todos oye sabi nos puedes contar tu presentación astrológica no sé si conoces tu luna tu ascendente o bueno y tu signo solar mi signo es géminis muchas veces odiado siempre escucho muchas cosas malas por géminis el ascendente escorpión y mi luna en piscis me calza me calza en esta presentación no sé qué piensa judí elocuencia sensibilidad percepción conexión con el con otro con otros mundos y escorpionidad que no puede faltar si hoy es básicamente constantemente invitemos a la a la gente a la people a que nos mande sus audios al más 569 7 5 11 18 52 saludos para bienes exigir sus esquelas de nuestro amigas y lo que quieran decir también están están acompañándonos en el chat de holística radio también ahí exijan su esquela la jime es la repartidora o no sí ojalá que sea dentro de Santiago para que no sea costoso para ustedes digo porque está por pagar ahora si están muy emocionados con tener su esquela vamos a buscar como darle algún regalito extra para que no sea eso tanta inversión son bonitas las esquelas, son 100 hojas o no? son 100 hojas hechas en el rincón del tejón por si necesitan hacer cuadernos, calendarios tienen de un de todo tienen tarjetas para hacer tu paso de movilidad muy bonita que lindo Javi como te presentamos tú haces reiki y queríamos hacerte muchas preguntas porque en verdad yo desconozco todo ese mundo solo sé que se ocupan las manos si es que no tengo idea esa es mi verdad entonces para partir hacerte la pregunta, que es el reiki que es el reiki, bueno yo siento que hay como algo que lo defina concretamente porque es como cada uno tiene una forma distinta de conectar con el reiki o con las energías en general entonces bueno un poquito desde la teoría desde la historia de lo que se cuenta del reiki proviene desde Japón desde un monje y profesor llamado Mikau Sui a él a él le surgió mucho la la pregunta de lo que hacía Jesús la sanación que hacía a través de sus manos entonces le empezaron a preguntar mucho a sus alumnos que cómo era que sanaba a Jesús y él se dio cuenta que no tenía respuesta para eso entonces decidió emprender un viaje hacia la montaña y ahí se internó 21 días entonces siempre cuando se inicia en reiki bueno bajo algunas miradas se dice que hay que hacer 21 días de limpieza porque él estuvo 21 días internos en la montaña y desde ahí después de esos 21 días empezó a canalizar unos símbolos porque uno con el reiki no solamente trabaja con las manos sino que también trabaja con símbolos y cada símbolo tiene un significado distinto y actúa de manera distinta en diferentes ámbitos de la persona entonces aquí en estos 21 días en que él estuvo interno en la montaña canalizó estos símbolos y ahí empezó a recibir información de cómo sanar y para él esa fue como una respuesta de lo que hacía Jesús en relación a las manos y cómo sanaba a las personas así que en síntesis eso es como el reiki desde la historia ahora desde mis maestras que fueron muy hermosas me gustó mucho lo que ellas me entregaron es energía proveniente desde el universo energía inteligente ¿por qué energía inteligente? porque va actuando según los ámbitos los aspectos que uno más va requiriendo más allá de lo que uno como quiera que actúe en sí la energía es desde lo que uno más necesita entonces va actuando en cuatro niveles según la filosofía del reiki que es a nivel mental emocional físico y espiritual a nivel mental cuando por ejemplo estamos muy con muchas desórdenes de pensamiento nos cuesta encontrar como ese equilibrio mental nos cuesta decidir porque tenemos mucha turbulencia ahí a nivel mental a nivel emocional cuando estamos muy abrumados nos sentimos muy angustiados tenemos crisis de pánico y muchas cosas más que se producen a raíz de las emociones la parte física generalmente detona a partir de lo emocional y lo mental las cosas no atendidas las cosas no escuchadas en nosotros entonces nos hablan nuestros órganos no habla nuestra guatita cuando tenemos problemas de colon úlcera nuestra cabeza la migraña todo eso viene desde emociones y pensamientos no atendidos y ahí nos habla nuestro cuerpo y la parte espiritual cuando tenemos estas crisis existenciales tenemos esto como no sentirnos pertenecientes en el lugar donde nos encontramos porque estamos aquí y nos desorientamos es como que hacemos algo pero hay algo más que sentimos que no nos que hay algo más y esto lo que hacemos no nos llena entonces el reiki nos ayuda mucho a aterrizar y armonizar nuestras energías y para cada persona es distinto la verdad yo no podría decir como no el reiki va a hacer esto contigo porque es como las personas que se antiguan que uno tiene que tener un acto de fe y de confianza total o sea simplemente que está receptivo receptiva esta energía y y es así como tú vas a percibir que a tu modo que esta energía va a actuar y va a sanar que es un trabajo igual más interno de la persona porque muchas veces me pasa que la gente llega y piensa que uno va a hacer milagro o que está como en las manos de uno sanar a la persona entonces uno da más que nada un empujoncito para que ellos puedan conectar internamente con sus partes con sus fragmentos ese es el reiki como desde mi visión bueno no tenía idea de ese relato histórico del origen del reiki me encanta yo soy fan de Jesús de Jesús de Nazaret Jesús de hecho ha estrascendido sí sí más allá como desde la parte religiosa oye quiero leer unos comentarios que están en el chat de de Holística Radio Balu Verdugo quiere las esquelas listo feliz ganador fin caso cerrado dice que está capeando la pega de nuevo me encanta Cata Blue dice la quenita la raíz dijo que le hacía reiki a su comida ¿qué opinamos? puede ser o no de Maxi sí sí de hecho el reiki quisiera hacerle a todo o sea a lugares a personas a los animales las plantas a nuestros alimentos al agua cuando el agua a veces tiene mucho cloro y esto es químico es pero esencial el reiki para para que produzca esta alquimia en el agua y después beberla Pame Mondaka dice qué mágica y clara la forma de explicar de la invitada por Gemini ¿cierto? ¿se puede se puede haber sido ganadora de un tote bag y querer ganar esquelas también? ¿ambición? ¿o muy solenarias? yo creo que se puede ¿o no? ¿o no? sí ¿sabes qué? vamos a ir regalando los que pidan todos en un solo programa sí porque estamos regalona después lo haremos una por programa oye va a tener todo el merchandising oye Javi ¿sabes qué? mi mamá se habla de ser reiki entonces a mí me ha hecho reiki pero estaba pensando que como es mi mamá y yo tengo luna en cáncer ambas tenemos lunas en cáncer estaba pensando como que aunque mi mamá no hiciera reiki igual su sola como intención es como sanadora en sí misma porque es como entonces estaba pensando como en realidad todos es una pregunta o sea todos todos podemos hacer reiki o alguna forma de transmisión de energía sin necesariamente conocer o estar formado sí totalmente o sea de por sí todos tenemos canales energéticos de sanación lo que pasa es que el reiki en sí por lo menos a mí lo que me enseñaron es que siempre uno tiene que ser iniciado por un maestro o por una maestra porque integran símbolos en tu aura entonces estos símbolos muchas veces sirven de protección porque ¿qué es lo que pasa? que uno no sabe frente a la persona con la cual se encuentra no porque necesariamente te vaya a hacer algo sino que es el trayecto que tiene la persona la energía que tiene la persona y nosotros igual siempre nos tenemos que proteger entonces estos símbolos igual ayudan a elevar nuestra vibración y a estar igual siempre protegidos para no quedar conectados con la persona pero de por sí todos somos sanadores naturales yo también tengo amistades que he escuchado que sienten como un calor en sus manos y ellos no saben qué son pero es como por instinto sienten la zona de la persona en que está como afectada y es como un impulso innato de colocar sus manos entonces y ellos no tienen ningún curso nada y por eso lo que es el reiki es algo que todos lo podemos hacer pero sí hay que hacerlo de una forma muy amorosa y con mucho respeto siempre estar como respetando el libre albedrío de la otra persona y no llegar y hacerle reiki porque a veces hay personas que lo sienten como muy invasivo siempre tiene que ser con autorización yo tengo otra pregunta me decías que se le puede hacer reiki a a todo lo que uno quiera comida persona agua animales animales también son parte son necesitan también la autorización de su tutor cómo funciona con los animalitos con los animalitos siempre claro hay que hay que pedir permiso a su dueño a su tutor a su cuidador pero a veces por ejemplo uno uno no puede esperar cuando se siente mal entonces ahí hay que pedir permiso al yo superior para quienes creemos en el yo superior o a sus angelitos para que nos abran los caminos y los canales para poder entrar en su energía y poder ahí sintonizar con él y poder ayudarlo desde la forma más amorosa y que nos permita también el alma del animalito pero siempre siempre se puede mira acá la Valus Verdugo dice alguna vez me enseñaron reiki y encuentro muy hermosa la concepción de que no es energía nuestra es un canalcito de la energía del universo del amor universal ¿es así? sí de hecho rei significa universo y ki significa energía energía universal energía desde el universo y esa energía del universo es energía amorosa o sea es como todo lo que rodea todo lo que está todo lo que existe no es que nosotros utilicemos desde nuestra energía para poder enviarla a otros nosotros somos como meros canales un puente de luz hacia el otro ser ¿y cómo cómo se puede explicar un proceso de canalización en forma concreta? de canalización bueno la canalización si hablamos de canalización es totalmente distinto a lo que es el reiki pero sí algo complementar porque si bien reiki es la terapia propiamente tal de estar sanando a través de las manos y la canalización es estar en un estado receptivo estar atenta despierta muy consciente de tu presente y conectar con las energías recibir mensajes recibir palabras conectar con colores con formas todo eso es canalización entonces ¿por qué digo que es algo complementario? porque uno por ejemplo está conectando con la persona y ya algo me está diciendo que tengo que irme a su cabeza porque está muy mental y como que necesita liberar un poquito su mente entonces ahí estoy canalizando porque me mostraron no sé a través de un color o de repente puede aparecer un angelito o la sensación como de un angelito y que algo te dice que en su cabeza y ahí por eso que es de forma complementaria porque vamos recibiendo información mientras vamos trabajando con la energía de sanación y para después darle una retroalimentación a la persona y que ella entienda o él entienda o ella entienda qué es lo que estamos haciendo con él y por qué sucedió o sintió tal sensación durante la la sesión Javi una pregunta Javi una pregunta ¿cómo partiste dentro de este este mundo de canalización de reiki ¿cómo te llamó la atención? no sabría decirle la verdad estuve pensando en eso yo creo que desde que tengo memoria desde chica he sentido como he sido súper buena para soñar entonces quizá ahí está mi luna en piscis siempre he tenido muchos sueños premonitorios a los 12 años sentía como un fuerte deseo por mis manos por sanar yo no sabía qué era no tenía ni idea que existía el reiki y y sentía como un compromiso muy grande por conectar con las personas no sé con quién sé y como que yo venía algo más a este mundo más allá de venir a sentarme a una sala de clase y estar escuchando un profesor y tener una carrera universitaria entonces siento que esto comenzó desde mucho antes bueno yo estudié educación parvularia soy educadora de párvulo y siento que eso igual me dio un plus me dio como una conexión también para este mundo porque el haber estudiado educación parvularia es estudiar también mucha psicología infantil entonces ir hacia los traumas de la infancia y eso me ha ayudado bastante a conectar con las personas con el niño interior y saber dar como una palabra clave para su proceso de sanación y justo en mi último año de universidad yo siempre andaba buscando a alguien que me enseñara reiki reiki no encontraba a nadie y como que dije este momento no sé como que lo sentía en mi energía y encontré una maestra y ella me enseñó entonces ahí como que empecé ya a sintonizar más y a concretar más mi energía para meterme ya más en este mundo como holístico de las terapias fue como un empujoncito el reiki y ahí como que desde ahí me abría muchas otras terapias muchas otras cosas es como no sé siento que no es un camino lineal es como que se abren muchos caminos y se van ramificando y a veces vuelve y sigues pero siempre vas como nutriéndote cada vez más y sobre eso mismo como ha sido tu proceso como terapeuta desde el principio de los tiempos hasta ahora no como has visto algún cambio o has sentido que has has tú generado distintas instancias de quiero decir evolución pero no sé si la palabra indicada pero sobre este tiempo desde que partiste o sea desde que partiste de manera certificada claro o sea he sentido que he ido como afinando afianzando más mi comunicación conmigo misma es que siento que las terapias para mí es un viaje hacia el autoconocimiento entonces es más allá como de tener un curso y ok ya hago reiki está la moda y traigan una persona y aquí hago no siento que hay que hacerlo muy desde adentro muy desde la raíz de todo y siento que esto de siempre estar yendo hacia adentro y estar auto explorándose autoconociéndose es lo que con el tiempo me ha permitido como afinar más la conexión ese sentido que por ejemplo los mensajes me llegan de forma más clara he ido como conectando más rápidamente con las personas energéticamente he trabajado mucho la seguridad y la confianza en mí que es algo muy clave porque uno no puede estar frente a una persona y decirle sí creo que sentí esto pero te hace sentido así como tan tan dudosa y es importante las terapias tener seguridad en uno mismo y confianza desde uno y eso la seguridad y confianza es lo que te va ayudando a ir creciendo en lo que sea que tú que tú decidas emprender o hacer o dedicarte ¿cuáles son las cosas que se pueden sanar dentro de un dentro de el trabajo de Reiki y en eso también estoy pensando así como ¿qué significa sanar algo? ¿uno se sana o es como que uno siempre se está sanando? ¿cómo uno dice me sané me sané ahora ¿cómo es eso? llegué a la meta se acabó de aquí bueno como decía la sanación o en sí los caminos no son lineales no es como un único camino siento que siempre hay como ramitas como que todo se ramifica así como un árbol yo siento que son las situaciones que sí se nos van presentando para saber si es que yo actúo desde la misma forma que anteriormente porque siento que las situaciones o las personas nos van mostrando dónde está la herida entonces a lo mejor la herida puede seguir pero yo tengo un trayecto distinto una sabiduría distinta desde lo que ya he recorrido entonces puede presentarse lo mismo y y tomarlo de una forma distinta de una forma diferente aún así yo siento que la sanación es continua es constante por algo estamos aquí porque si no seríamos todos maestros ascendidos o no sé como ser guagua ascendida claro y yo siento que siempre hay cosas de la infancia que sanar siempre hay algo con lo cual uno tiene que seguir expandiéndose creciendo y compartirlo también que eso es como lo más lindo compartir el aprendizaje que uno va teniendo durante la vida de distintas formas y es a través del arte de la escritura de las terapias de lo que sea a lo que uno se dedica pero las sanaciones para mí es algo continuo la situación y las personas te van mostrando si es que tu herida está cerrada o aún tienes que seguir sanando para ir después ir complementando ese aprendizaje con los posteriores desafíos o las posteriores experiencias porque la vida para mí es integrar es integración hacia la unificación de todo entonces como siempre ir rescatando honrando nuestros conocimientos nuestro aprendizaje nuestra sabiduría y y eso eso es como un camino de integración de sanación constante tenemos un mensaje por whatsapp dice hola tengo una pregunta para empezar a excursiones excursiones en el reiki ¿cómo se puede conectar internamente y empezar en este mundo energético? ¿algún consejo algún tip? de partida si ya le está llamando la atención el reiki que busque un curso y que lo haga la meditación también siempre sugiero mucho meditar estar en conexión interna con uno mismo eso es lo que podría decirle porque más allá sería como condicionar su forma de quizás cómo tiene que hacer el reiki cómo conectar con él porque como digo cada persona somos muy distintos y tenemos maneras diferentes de conectar con las cosas entonces a lo mejor de la manera que yo siente el reiki que yo veo el reiki puede ser totalmente distinto a la forma mágica que él o ella o ella quiera quiera conectar mira la balu verdugo que está muy participativa el día de hoy pregunta dice no sabes si lo dijiste ya pero ¿es posible hacer reiki al pasado? sí a la a la una misma de hace uno diez veinte años atrás sí de hecho hay un símbolo que se llama Honcha Sechonén que ese símbolo es para trabajar metamente situaciones a la distancia trabajar con las personas a distancia y también para trabajar situaciones de días pasadas como que nos remontamos en la línea del tiempo y no sé escribimos la situación que nos acompleja que nos inquieta y ahí enviamos sanación a esa situación entonces si bien no vamos a cambiar lo que ocurrió ahí pero sí vamos a hacer que toda esa energía que que aconteció en esos instantes de nuestra vida vaya repercutiendo o algo se vaya como moviendo como piezas de ajedrez en nuestra vida y y veamos como una ventanita de luz como que algo se impulsa y se abre eso es lo que hace cuando enviamos sanación de reiki a distancia y también recordar que la la Valentina Verdugo nos acompañó en la temporada anterior sobre hablando sobre regresiones así que siento que calza mucho pensar en que en estas terapias que nos permiten también conectarnos con nuestro pasado con nuestro 6 de copa para ir como poniéndolo más una nostalgia que alegre o que esas heridas se sientan menos profundas menos constantes ¿cuál es el 6 de copa? ¿cuál es el dibujito? un niño entregándole una copa llena de flores a un otro ser pequeñito que habla de conectarse con el pasado o vivir la la experiencia como con la inocencia de la infancia la reciprocidad los pequeños gestos el cariño también representa Javiera oye tú hablas de reinos ¿qué son los reinos? según los reinos bueno para mí la verdad es que son los reinos son energías que vienen desde el amor es que para mí todo es amor entonces para para especificarlo un poquito más son los reinos angelicales los reinos también seres de otras galaxias de otros planetas es como la conexión con las energías susceptibles los seres elementales de la madre Gaia las haditas los duendes los gnomos todos ellos son los reinos con los cuales son invisibles ante nuestros ojos físicos pero que podemos conectar con ellos y siempre nos están respondiendo a través de distintas señales como por ejemplo aromas señales de mensajes como ver un spot una imagen o algo siempre se están comunicando constantemente y también para mí los reinos son seres de luz que están en otro tipo de dimensión en otra realidad que no convencional a esta y que siempre nos están acompañando en todo momento en nuestro trabajo cuando vamos de aquí a comprar no sé al negocio de la esquina en nuestras decisiones siempre están ahora ellos respetan mucho el libre albedrío entonces a veces uno dice pucha le pedí un mensaje y dicen que existen pero no existe porque yo no lo veo y siempre pensamos que van a tener así como una entrada gloriosa con las alas y como que todo así muy iluminado y poco menos no aceptamos como elegidos del señor a veces porque llegó así y no es así es como que ellos siempre buscan de la forma de comunicarse con nosotros de la manera que ellos puedan atender a nuestra comprensión desde nuestro bagaje cultural desde nuestra forma de sentir desde nuestra forma de pensar es ahí como ellos se van a conectar con uno y hacer que uno sienta de forma certera que son ellos los que nos están hablando oye y tengo mucha curiosidad porque tú hablas de seres de extraterrestres o no sé cómo se puede decir seres ovnis no sé cómo cómo es la cómo es esa concepto que podemos utilizar y cómo es esa comunicación bueno los ovnis en sí son las naves lo que se dice y los extraterrestres como el cuerpo el ser yo lo siento como súper poco ajeno decirles a veces como extraterrestre siento que son seres de luz son seres nuestros hermanos o nuestros compañeros que se manifiestan de una de una distinta forma a nosotros eeeh uecha si les contaran me van a decir que estoy loca por favor por favor eeeh bueno yo todas las noches salgo aquí a al patio de mi casa con mi hermano así que tengo testigo y tengo viveza y atentos al patio eeeh bueno hace poco pasó un suceso que había ocurrido una situación así igual como fuerte y yo estaba así como orando orando en el sentido haciendo una oración de creación una oración de petición y de repente con mi hermana vemos una luz roja en el cielo así como que no es un avión no no es un avión porque el avión cambia de dos colores y es distinto y era una luz así roja pam 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 iba pasando iba pasando y lo que nos dejó así para adentro es que pasó por detrás de una estrella y nosotros dijimos ¿qué? si la estrella está en años luz o sea y debe haber sido algo como súper grande porque la estrella tapó esta luz roja que iba por detrás y después vimos como un fogón de no sé un fuego una pelota de fuego se enciende en el cielo y era como tipo estrella fugaz pero era demasiado grande y estaba muy cerca de nosotros y después como que desaparece y bueno para el terremoto acá yo iba en Licantén Licantén subió que en la séptima región del Maule me cuticó hacia la costa entonces ahí yo escuchaba a muchas personas que tenían avistamientos de ovnis y una vez aquí bueno después del terremoto hubieron varias réplicas y fuimos todos al patio y de repente vemos en el cielo y aparece una luz así y con movimientos como zigzagueando y como llegamos todo así pero es como tan natural ver aquí porque donde yo vivo igual es relativamente campo entonces es como que se ve harto estas como energía o estos seres que están seres de otras dimensiones o de otros lugares en sueños también se comunican mucho de hecho a veces he sentido que están en mi pieza en ese lapso que uno está como durmiendo o está como despierta he sentido mucho que están ahí y de hecho me da susto pero no porque me vayan a hacer algo sino como que era lo desconocido y una vez vi uno que era como de forma azul que estaba mirándome y yo como que cerré los ojos porque igual es como choqueante no sé y Jessy tenía muchos otros sueños locos y cosas que he sentido su conexión y las certezas que ya están ahí sobre todo para luna llena les sugiero mucho así estar atentas porque en luna llena como que somos una antenita como una flor que siento que nos abrimos más y estamos como mucho más atentas a las energías y ellos como que aprovechan mucho esa luna llena de aparecerse más aún y de uno sentirlos más porque para luna llena es cuando siento que me han pasado cosas más brígidas con ellos cuando yo era oh perdón mándale no es que hubo un en esa como pelota de fuego que como estrella fugaz que relataste yo vi eso también alguna vez cuando chica lo mismo estaba y era como grande estaba cerca y era como rápida como no tanto como una estrella fugaz pero era una pelota de fuego eso eso vi yo cuando era chiquitita si si se manifiesta también ay disculpa eh iría decir que les recomiendo ah les recomiendo de la primera temporada ahí vienen los ovnis en donde estuvo Arcandia eh acá mugrerío o tienda recogiplástico donde hablamos de nuestras experiencias con extraterrestres incluso hicimos un cuestionario ¿eres extraterrestre? eh quizás porque eh también se se dice que nuestras almas no provienen exclusivamente de este de este plano también provienen de de otros de otros planetas ay a mí me calza yo misma yo misma de origen extraterrestre acá sí eh sí a mí me calza aparte hay mi experiencia que la he contado en otras oportunidades como a los 15 16 vi naves espaciales y las vi con con binoculares y eran igual como muestran en la tele y no estoy mintiendo yo estaba súper consciente era de no estaba anocheciendo porque era punta arena ah y eso quería preguntar o comentar de que tengo la percepción de que llegan a lugares menos poblados o con menos como contaminación lumínica sí eh porque se siente como más en confianza es decir ya este lugar me siento más tranquilo de de aparecer no sé qué piensa al respecto o es como mucho muy yo mío y no sé igual he visto videos de personas en Santiago en sus departamentos que eh eh se han aparecido naves extraterrestres por decirlo así eh yo creo que va mucho en la conexión porque por ejemplo cuando yo he he visto estas naves o o los he sentido muy cerca yo conecto mucho desde el corazón es como que hago un ejercicio conecto desde el corazón digo activo el portal activo el portal de mi corazón eh me enraizo la tierra conecto con la energía de las estrellas del universo y comienzo a estar en un lapsus de silencio y de conexión conmigo y ahí empiezo a ver muchas veces aparecen luces quizás no instantáneamente pero aparecen al ratito al ratito después aparecen al tiro sí de hecho una vez los gatos son súper perceptivos los animales son muy perceptivos uno siempre tiene que estar muy atento a ello hubo una semana que mi gato andaba muy inquieto pero a las 3 de la mañana se lo juro todos los días y yo dije ya algo va a pasar porque él es muy así y un día era luna llena estaba pero preciosa así la noche clarita las estrellas pero esparcidas muy lumínico todo por todas partes y abrí la puerta y de repente corría como un viento así como un viento como que algo me llamaba y empecé a sentir susto es como que sentía que me iban a a llevar o que iba a tener como un contacto físico y yo yo dije y dije voy a tener miedo me paré al centro del patio mirando la luna y las estrellas y les dije que yo no estaba preparada todavía y miro el cielo y me responden con una estrella fugaz y después me entré así jodido de nuevo me cerré me puse las tapas y todo y el día siguiente yo dije ya si realmente eran ellos me van a responder de nuevo con una estrella fugaz y les juro después de nuevo una estrella fugaz a la noche siguiente y al día siguiente hice lo mismo y de nuevo una estrella fugaz y yo dije no ya esto no es coincidencia esto es sincronía estar realmente escuchando y sincronizando mis mensajes este diálogo que estábamos teniendo así que no ellos son totalmente reales y hay que conectar con la pureza del corazón y de sentir porque igual cuando estamos como muy así con un escudo como es normal porque somos humanos tenemos ese miedo tan inculcado que es muy humano sentirlo pero siempre hay que estar como receptivos igual abiertos aunque sea sentir sensaciones no importa que de susto pero atreverse atreverse a recibir energía sí es como es un ejercicio de despre ¿cómo se dice? desprejuiciación ¿existe esa palabra? desprejuiciación ya no sé me parece bien a desprejuiciar a desprejuiciar como nuestras creencias ¿cachai? yo creo que ese es como un ejercicio que se puede hacer sí totalmente es que aparte la televisión ha contaminado mucho nuestra mente los programas o personas que se ponen a hablar de extraterrestre o ya que hablen o en una película que hablan de espiritualidad entonces al tiro o en las películas de terror como que siempre llevan esta connotación de susto de temor de miedo es como aparece una sombra negra no es que la persona se asuste en la película y a veces no es así porque por ejemplo cuando se aparecen sombras negras no necesariamente es algo malo es un demonio muchas veces son seres que han fallecido y que están todavía en ese proceso de transición y cuando a veces llega una persona y que ellos sienten que a lo mejor los pueden ayudar se manifiestan así porque necesitan luz y es lo mismo para conectar con las estrellas y con el universo y con los seres de otras galaxias es dejar los prejuicios que nos cuestan a mí me ha costado mucho y todavía me sigue costando un poco pero es algo que hay que trabajarlo internamente día oye Javi estaba pensando como que tú hablas como de esta conexión con el amor universal que es como un concepto muy muy pisciano y abstracto y como que cuesta conceptualizar como opera realmente pero estaba pensando que también existe como el mal ¿cachai? existen energías que son más no sé under o dark ¿cómo se convive con eso? ¿cómo el reiki convive con eso? bueno a mí lo que más me enseñaron y siempre me decían protégete protégete porque no sabes proteger y hace poco estaba pensando que sí está bien protegirse pero igual es como estar mucho a la defensiva yo siento que no existen las energías malas y tampoco las energías buenas en sí es como que todo es vibración todo es experiencia y es la visión que tú tengas para verlo y para sentirlo y cómo tú conectas con ello porque estamos para mí en un planeta súper dual o en una dimensión súper dual en donde lo bueno o lo malo se integra para complementar porque nosotros tenemos nuestro angelito como oscuro por decirlo así nuestro angelito blanco entonces siento que ambos nos enseñan ahora cómo se convive esto con el reiki por ejemplo igual me ha pasado que han llegado personas y que les he sentido bueno lamentablemente sí existe las intenciones de gente que hace trabajos energéticos que hace no sé por qué por envidia o por por celos lo que sea entonces invierten su energía y gastan su energía en esas cosas de baja vibración y en las sesiones de reiki me ha pasado que lo he percibido y por el tema de muchas veces yo no saber protegerme he caído en cama he estado así como una semana o sea un día entero acostada con fiebre y todo diciendo que no tengo nada físicamente y ha sido netamente por la energía así que la energía existe existe es es algo muy potente y hay que saber usarla con mucha sabiduría todos somos energía y todos tenemos ese poder de alquimizar de transformar la energía pero hay que saber cómo invertir y cómo la enfocamos y en qué la intencionamos porque lo podemos utilizar tanto para enviar mucho amor como también hacer que esa persona no esté como desde el lado del amor desde la baja vibración así que igual no hay que hacer a los demás los que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros obviamente siquiera por eso hay que ser como muy coherente y consciente con lo que pienso con lo que siento con lo que hablo y cómo actúo nadie es perfecto pero siempre se puede ir aprendiendo un poquito más de nosotros mismos desde esa como parte de la coherencia Javi quería preguntar por tu polera qué onda lo bonito y es que para la gente que escucha por Spotify no sé si puedes describirla esta polera es de una bella almita que su página es inule.cl ella tiene un don muy hermoso en sus manos porque yo le envié la foto y me dijo ya ok yo te la hago y ella lo hace todo con sus manos es totalmente hecha mano lo hace con acrílicos y es la templanza espérate es un gato sí no me voy a ver ah no me muero es del tarot de los gatos blancos ahí lo saqué me gustó esta porque mi gato es blanco es muy igual a él y tiene los ojitos azules y yo dije no este tiene que ser mío un mensaje así que ella es seca y hace lo que sea o sea lo que ustedes le pidan ella lo va a saber materializar a través de sus manos y expresar su arte en una polera puedes repetir el instagram inule.cl ah ya después vamos a hacer polera de de astroamigada de más compleja es muy simple ustedes muestran una imagen y ella lo hace así igual como ustedes quieran oye la Balú Verdugo no se rían de mí porque opino mucho que ha participado mucho que una vez le hizo una regresión a una persona y se vio siendo extraterrestre en una nave fue demasiado interesante y Carolina White dice que vio un documental donde llamaban ovnis mediante meditación y aparecía prendió esto prendió el tema de los de los extraterrestres sí no de hecho como decías tú de Nante todos somos yo creo que todos venimos de la estrella y así lo siento todos venimos con una sabiduría y con una semilla que vinimos a a sembrar acá en la tierra y a expandirla con las demás personas cada persona tiene su su código único de expresión y de compartir es como que yo siento que la vida sí surgió aquí en la tierra pero también vino desde afuera la ayuda para que todo pudiera no sé avanzar o hacer como un complemento para evolucionar eso es lo que siento y como dice la chica sí totalmente en meditación uno puede conectar con ellos yo hace muy poquito me he dado cuenta que a través de meditación me han llevado a templos a templos energéticos hace poco conecté con un templo era todo azul y había un guardián al lado izquierdo del templo afuera y el suelo y las paredes era todo como energía una energía azul blanca y el suelo tenía como un disco era como un disco solar pero le llamamos disco solar no de la forma convencional que conocemos las características del sol amarillo naranjo cierto era azul y y como blanco y tenía como esta misma potencia que un sol por eso le digo energía solar y como que algo me decía que yo tenía que ubicarme ahí al centro de este disco solar y empezar a canalizar y y me llegaron mensajes que yo me sentía como un poquito desorientada en una situación que me estaba pasando entonces ellos siempre te ayudan ellos siempre quieren ayudar pero respetan mucho el libre albedrío y siempre uno tiene que especificar qué es lo que quiere por ejemplo me está pasando algo en la pega o tengo dificultades de relacionarme con una persona por qué pasa esto o cómo puedo verlo de una forma distinta más compasivo o lo que sea y ahí muchas veces ellos te llevan a recuerdos de tu infancia o o cosas no sé que te pasaron y que ahí se ocurrió ocurrió un quiebre y que ese quiebre fue como un predictor para atraer distintas situaciones que te recuerdan esto mismo pero que tú no lo estabas viendo entonces ellos siempre te ayudan mucho a ver lo que no estabas viendo y te ayudan mucho en el proceso de esto de sanar de avanzar siempre están con esa energía así que sí a través de meditación o en los sueños a veces te pueden llevar a naves y te llevan a un lugar y te dan mensajes te muestran simbología sagrada y muchas otras cosas más estaba mirando tu tu instagram recuerden que es reiki-cozmoamor y di muchos mensajes sobre fractales o geometrías ¿nos puedes contar un poquito de eso? de eso los fractales de luz un día bueno me di cuenta que estaba empezando a canalizar como simbologías códigos y no me había dado cuenta que lo hacía desde chica y lo empecé a hacer más consciente con el reiki el reiki de verdad que es como un impulso para muchas personas porque es como que es tan amorosa la energía es como que te abraza y te une todas tus partes y en unir todas esas partes empiezas a integrar cosas que habías olvidado entonces te ayuda mucho te da un plus de avance y el reiki me ayudó mucho a conectar con esta simbología en sesiones me pasaba que yo conecto con las personas y soy mucho de escribir para que después no se olviden los mensajes y según el estado anímico de la persona o de cómo se encontraba su ser su alma en esos momentos en su evolución me mostraban simbologías a veces soles con formas así como no sé no convencionales y yo dije ¿por qué estoy canalizando esto? y después me dio mucho de comprar estos cristales facetados o sea unos prismas que son estos típicos para el Feng Shui que uno los coloca a la luz de las ventanitas y yo dije oh como que podría vender esto pero dije no tengo que hacer algo más y después empecé a canalizar simbologías con las personas y como que no sé hago sesiones por ejemplo de 15 dura 15 minutos en donde los primeros 5 minutos canalizo la simbología de la persona los maestros los guías son los que guían los que muestran según lo que necesite su alma cómo se encuentre mentalmente emocionalmente lo que necesite destapar lo que está obstaculizando entonces me muestran la simbología sagrada para un código y que ayuda mucho a la persona para este progreso para este avance y después de eso me dan como la descripción ¿por qué se presentó esta simbología? ¿qué es lo que vino aquí a ayudar? y al final dan como una sugerencia metodológica que es cómo tú puedes conectar con este fractal de luz cómo conectar con ese fragmento de luz a través de meditación de visualizaciones o ejercicio específico a través de la meditación eso consiste como este este fractal de luz que he ido canalizando en eso consiste oye Javi tengo aquí anotado que nos va a regalar una meditación guiada o no una meditación para conectar con el corazón le puse flor del corazón para abrirnos al amor es súper cortita sí pero es un ejercicio que pueden utilizar también ustedes ya estamos súper atentas vamos a seguir como guiadas como a que nos guie para poder conectarnos ya entonces comenzamos ya esperamos un poquito ustedes me dicen si es que se escucha bien es que tengo mi cuenco pero a veces hace interferencia en en los audios disculpa ¿qué es un cuenco? ah ya eso 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 que hay ¿se escucha bien? más o menos más o menos escucha como que se ¿cómo se llama cuando el micrófono se acopla? no entonces como que pierde intensidad el audio pero igual se escucha se pierde el sonido al final claro claro mejor en el cuenco porque si no se van a distraer que lo hacemos así ya entonces vamos a partir cerrando nuestros ojos cerramos nuestros ojos vamos a conectar con el aquí y ahora conectamos con nuestra respiración inhalamos por la nariz exhalamos por la boca inhalamos por la nariz exhalamos por la boca inhala exhala ahora nuestra tensión va a ir a nuestro cuerpo físico vamos a relajar nuestro cuerpo vamos a comenzar por nuestros pies relajamos nuestros pies nuestra planta de los pies tobillos vamos subiendo por nuestras piernas vamos relajando y soltando si es tan rígida hay algo reprimiéndose ahí soltamos inhalando y exhalando relajamos nuestra pelvis nuestro abdomen si hemos sentido algún dolor algún malestar estomacal lo soltamos a través de la respiración inhala y exhala vamos subiendo vamos subiendo por nuestro pecho soltamos nuestro pecho nuestros hombros relajamos soltamos suelta tus hombros vamos por nuestra columna si hay algún dolorcito inhalamos inhalamos y soltamos por la boca relajamos nuestros brazos muñecas manos deditos de las manos soltamos nuestras manos a la extensión creativa de nuestro ser y agradecemos a nuestras manos ahora relajamos nuestro cuello nuestro rostro mandíbula ojos nuestra cabeza cuero cabelludo soltamos todo pensamiento algún dolor inhala y exhala inhala y exhala ahora desde nuestro segundo chakra un dedito más abajo de nuestro ombligo vamos a visualizar que sale un cordón rojo rubí y que nos va a anclar a la tierra este cordón es fuerte potente brilloso rojo un color muy brillante intenso y va atravesando cada una de las capas de la tierra vas bajando bajas sigues bajando te enraizas con el núcleo de la tierra conecta con el centro de la tierra puedes verlo como una esfera blanca lumínica o un cristal precioso y te enraizas te conectas con él con tus raíces estás anclado anclada anclade ahora que ya estás enraizada enraizado vas subiendo por todo tu cuerpo esta energía va subiendo por tus raíces te vas impregnando energizando energizando y ahora desde el universo vas a ver como viene a ti un sol dorado viene bajando baja 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 este sol es potente es grande majestuoso brillante dorado sobre tu cabeza visualiza que este sol está sobre tu cabeza y baja por tu cabeza por tu pecho por tus piernas sigue bajando baja ilumina tus raíces se conecta con la tierra eres un ser luminoso luminosa radiante liberas este sol te ayuda a liberar a soltar a conectar con la fuente con tu luz interna recuerda tu respiración inhala y exhala inhala y exhala ahora puedes hacerlo con tus manos físicamente o visualizar que desde el universo baja una rosa de color rosado viene bajando bajando como estás visualizando esa rosa sus pétalos son grandes pequeños como es su centro viene bajando y bajando bajando hacia ti ahora se encuentra en tu cabeza va bajando por tu garganta y se sitúa en tu pecho en tu chakra corazón y se expande siente una explosión de amor desde esta rosa rosada en tu corazón ella va a representar el amor el amor a ti el amor propio te abraza te contiene puedes sentir un calorcito de abrazo de contención conecta con tu rosa esta es la expresión del amor eres tú si tienes alguna pena hay algo que te acompleja o tienes alguna alegría compártela con ella si tienes algún peso alguna retesión en tu pecho visualiza que toda esta pena sale desde una esfera de luz blanca y se la entregas a tu rosa rosa se la entregas a esta rosa y ella la transmute en amor y en luz para que te sientas ligera ligero y te conectes con el amor hacia ti de una forma fluida sin obstáculos ahora elevas esta rosa hacia el universo y visualiza que explota explota y desaparece inhala exhala ahora vamos nuevamente con la atención a nuestro cordón de anclaje que lo visualizamos rojo rubí estás enraizada 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 en el aquí y ahora estás en este momento presente a la cuenta de tres vamos a volver al aquí y al ahora agradecemos a nuestra alma nos podemos dar un abracito nos agradecemos por este momento de receptividad y conexión y de espacio hacia nosotras mismas nosotros mismos nosotros mismos y en la cuenta de tres vamos a volver uno dos tres puedes comenzar a mover tu cuerpo tus muñecas y abrir tus ojos lentamente ¿cómo se sienten? hey Javi me fui a la a la a la no sé a dónde a tu estabas así como tambaleándote yo dije sabrá que adormir me fui a la chucha no pero pude conectar muy bien por eso estaba así tan poseída con la religión universal esa Javi qué bueno me alegro y tú Jime ¿cómo te sentiste? ay yo como como una nube yo sentía que estaba así como flotando y al mismo tiempo conectada a mí me pasa cuando medito que yo veo como como olas como esa sensación como de movimiento muy tranquilo y quería mencionar también que justo cuando mencionaste el concepto fractales en el mismo momento Carolina White puso que somos fractales de energía viajando a través del espacio-tiempo experimentando el universo así mismo me sentí como viajando por el universo qué lindo me alegro mucho que hayan conectado con ustedes mismas que eso es lo importante a veces con el ajetreo que tenemos de las cosas que debemos hacer nos desconectamos con el querer hacer y nos desconectamos de nuestros anhelos de la conexión con nosotros mismos con nuestra alma y no nos damos espacio y tiempo para el silencio así que me alegro mucho que se hayan sentido y hayan conectado con la meditación así que muchas gracias gracias a ti ojalá que la gente pueda la gente del futuro que escuche esto en spotify pueda darse unos minutos mucha gente dice como que no puede que es difícil pero yo creo que hay que vencer ese ese como obstáculo mental de esa resistencia a estas instancias si totalmente es que ahí vale hay otro prejuicio porque el meditar lo asocia mucho como estar en un estado de Buda así como iluminado o simplemente la mente en silencio y el corazón es intacto y no porque meditar también es llegar con mi angustia es llegar con mi desorden mental es llegar acelerada y ahí estoy ya meditando porque te estás escuchando o sea o que llegué aquí al silencio y estoy escuchando mi desorden estoy identificando de dónde viene esto y cómo lo puedo gestionar para poder armonizarme a mí misma y ayudarme entonces la meditación no es una forma única de hacerlo es simplemente siendo tú y reconociéndote aceptándote tal cual como llegaste y cómo estás y ahí después ya empiezas a conectar más sutilmente pero es algo constante ojalá diariamente cinco minutos darse esas instancias porque son muy sanadoras para uno mismo creo que hemos llegado también al final del programa agradecerte todo el tiempo y el cariño que has puesto en este programa Javi Judit Martín y la gente que nos acompaña también Judit ¿qué piensas contarnos para también ir terminando el programa? visiten la cuenta de la Javi arroba reiki guión bajo cosmo amor ahí la contactan la conocen y ven todas sus cositas y eso muchas gracias 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 a ustedes también por invitarme por este espacio espero que se encuentren súper bien y mucha luz y amor para sus dudas muchas gracias tenemos canción ¿no? sí tenemos canción ¿se la quiere presentar Javi? bueno es una canción que trata sobre es como una canción consciente se podría decir que habla como del universo de las estrellas del polvo de estrellas que somos de conectar con esta realidad más sutil y más desde nuestro origen desde nuestra esencia que todos somos eso bueno muchas gracias nos vemos adiós un abrazo que estén bien cuídense muchas gracias por todo chau 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 Gracias por ver el video. Gracias.